La agenda de sostenibilidad lo que hace es el resumen de todas las investigaciones y todas las estrategias planteadas a lo largo de los dos años y medio del proyecto, que lo que quiere es proveer una ruta de acá cinco años al sector, entonces plantea cómo estamos, a dónde queremos llegar y qué debemos hacer para llegar a ese futuro deseado. Plantea cinco objetivos, los cuales deberían de cumplirse para tener museos e instituciones sostenibles en la ciudad de Lima, propone proyectos específicos realizables e identifica a los diferentes agentes del sector, no solamente le está diciendo a los museos qué es lo que deben de hacer como instituciones individuales, sino que podrían hacer trabajar en alianzas, presenta también propuestas para ser trabajadas desde los diferentes ministerios de cultura, el ministerio de educación y desde la sociedad civil organizada, digamos, los especialistas del sector, gestores culturales también tienen una misión para llevar a cabo y lograr la sostenibilidad de esas instituciones.